¡Hola a todos! Nos vemos que fue de ver comentando aquí un nuevo vídeo Y bueno chicos, aquí os traigo un nuevo vídeo de FOMLA 1 2018 Episodio número 25 del modo de victoria con Williams Estamos en el gran premio de Azerbaiyán Circuito Urbano de Bakú Y vamos a por ello chicos En el circuito que peor se me da Y ya voy avisando He bajado 3 puntos la dificultad Ahora mismo lo vais a ver Mi dificultad de la IA predeterminada en este modo de victoria está siendo 101 Lo he bajado a 98 porque sabéis que a mi el circuito de Bakú se me da muy mal Así que yo ya lo voy avisando, ¿de acuerdo? Que nadie os extrañe Si a lo mejor hago una actuación mucho mejor de lo esperado Es que me he bajado también un poquito de dificultad Y aparte el Williams es un coche bastante superior a lo que era antes Así que bueno, tengo ahora bastantes más esperanzas en este gran premio Yo pensaba que sería el típico que me iba a empotar contra el muro Que bueno, que posible que me estampe contra el muro Pero bueno, vamos a intentarlo Go Pues mira, primera vez que me fico en ese detalle Que pone go en el volante Si conseguimos ascender a Q2 Yo creo que vamos, que me lo logro Y no voy a salir Si es Q2 no voy a salir Me voy a poner el super A ver, ¿qué vuelta? A lo mejor puede ser que haga una vuelta muy mala A lo mejor hago una vuelta muy buena A este sol no me gusta nada porque no veo Os acordáis que en esas curvas lo que se me iba El Williams ahora es súper estable En el aspecto económico ¡Económico, económico! ¡Los mis huevos, económico! En el aspecto dinámico En el aspecto de, sobre todo, carga trasera Que es donde yo más sufro En el sufro más sobreviraje que subviraje Vale, en el aspecto de momento vamos bien Aquí la ya se suele chetar Así que no me voy a preocupar En absoluto si Quedo De los últimos en clasificación Yo sentí, me son sensaciones Y yo me siento mucho mejor ya Con el coche Con las mejoras que hemos ido trayendo No, me estamos alcanzando un McLaren O sea, no está mal Aquí llega el punto crítico de la vuelta Con calma, cuidado, pim pam Perfecto También iba con mucha inseguridad Ahora como que me siento más seguro Haciendo las curvas Este sentía una inseguridad que no me venía bien Riquiardo cuarenta y uno cinco Pues ojo que Ojo piojo Ojo que hemos hecho un segundo más rápido que Riquiardo Madre mía Mira que vuelta nos acabamos de hacer en Bakú Esto puede oler a Q2 38 en 39 30, 40, 0 Madre mía Me paso, ah vale Hamilton super Vale, vale, vale Ya esto ya me he extrañado Bueno, vete el día 39, 3 Me ha bajado de la nube donde estaba Pero bueno, yo creo que vamos Hemos hecho una vuelta perfecta Chicos, para que no se os aplique tanto El tema del bug que hay Que sabéis que hay un bug Directamente cerrar la sesión Retirarse de la sesión Yo confío en que puede ser Q2 Venga, 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 venga ¡Sí señor! Q2 en Bakú Bueno, vale Bota está sancionado Vale, Stroll fuera Pues ya está Pues igual que China Vamos a hacer lo mismo que China O sea, nos salió muy bien Y aquí el neumático ultra blando Se gasta también un poquito Pues ya está No voy a salir Q2 Lo tengo claro No salgo Claro, 38, 4 ya Ya esto ya es otra cosa Y no habíamos pasado Así que bueno Mejor Me libro de problemas Me libro de De errores Y que hemos hecho una Q2 Que está bastante bien Con el Williams Ahora es el momento Mira, hemos ganado el duelo Con Tagrojan Estamos ganando Y ahora con Stroll también Venga Esos puntitos Que nos van a venir muy bien Ellos son casi 800 Ahora viene a la carrera Que es lo bueno Vale, creo que la sesión De clasificación Ha sido Casi ha sido un éxito Dice el mamón Ha sido un éxito absoluto Por favor O sea, es que no puede ser Que pedazo de clasificación Nos hemos hecho Increíble Impresionante Buenas tardes Y bienvenidos a Bakú Este fue el escenario En 2017 De una de las carreras Más accidentadas De la historia reciente Con la controvertida Aparición del coche De seguridad Adelantamientos En el último segundo Y un podio histórico Para Williams Sin Lance Stroll Vamos a ver Que nos depara este año Es hora Del gran premio De Azerbaiyán Ya está casi todo listo Entonces Y este es el aspecto Que presenta la parrilla De salida Para la carrera de hoy Sebastián Vettel Ocupa la pole Tras la fantástica Sesión clasificatoria Firmada por este campeón Del mundo Y lo acompaña Luis Hamilton En el resto de la parrilla Vemos Ricciardo Verstappen Nico Hülkenberg Y Ocon Pérez Bottas Empezará más atrás Después de una penalización En la parrilla Magnussen Y Pierre Gasly Raikkonen Grosjan Marcus Eriksson Morcillo Sainz Stroll Stoffel Van Dorn Y Brendan Harley Leclerc Y Fernando Alonso Sale desde la cola De la parrilla Y ya casi al filo Del comienzo De la carrera Es el momento De volver a la pista Pues venga chicos Vamos a por ello Vamos a ver Que tal se nos da Esta carrera Vale Tenemos dos estrategias Posibles Y voy a ir A saco Esta carrera Va a ser De ir al máximo De nuestra capacidad Vamos a poner El neumático Ultra blando Aquí Vamos a poner El neumático Super blando Son 26 vueltas No vamos a intentar De gastar el neumático En exceso Así que Vamos a poner 11 vueltas El primero 21 Y luego En la parte final A ver Vamos a ver Cuanto desgaste Tiene el ultra Uff Oye El ultra Tiene mucho desgaste O hacemos una Vamos a Vamos a hacer una Venga Vamos a intentarlo No se como va a salir La estrategia Vale Pues supuestamente 15 Y Ya esta Podemos usar el blando Para comenzar Pues es una locura Pero vamos a intentar A ver si nos sale A ver Vamos a seleccionar Vale Esta estrategia seleccionada Por favor No me la líes Compañero Y venga Pues vamos a ello Neumático blando En mano Y vamos a seguir Chicos Vale A ver Que tener cuidado Ahora Estos primeros metros Indepensable Indepensable Incluso antes De entrar Posiciones No tener Ningún accidente En la salida Con cuidado Vale Un momento Primero Un metros Bien Un momento Ahí aprovechamos Con nuestra mejor Velocidad Vale Con calma Rubén Con calma No te la juegues Que no tienes Nada que ganar En estos primeros metros Que ahora Tú tienes El neumático Más duro Y luego Veremos A ver Que ocurre Nosotros vamos a hacer La estrategia Contraria A los que vayan A hacer una parada Ellos van a montar Primero Superblando Así que supuestamente Tendremos ventaja En Cuando Hagamos la parada De la vuelta 15 Que es cuando Vamos a hacer Rubén Con calma Si se te escapan Un poco Se te van a escapar Porque ellos llevan Dos tipos De compuestos Más blandos Que el tuyo Ahora mismo Ellos llevan el Ultra Por el blando Tuyo Así que tú Tranquilo Y a rodar Vale Nos vendría muy bien El DRS Y el rebufo De grosjan Nos vendría bastante bien Pero bueno Tampoco oye Si no se puede No se puede Eso lo bueno También es que A partir de la vuelta 4 La día va a tener Un poquito de gradación Y eso nos puede Abrir la puerta A que haya gente Que tenga que hacer Una parada Porque tenga El neumático Super Y otra gente Que va a poder montar Bueno Miento Que va a tener que montar Dos supers Y hacer dos paradas Y ahí tenemos Nosotros la oportunidad Vale Aquí viene Kimmy Compañero Tranquilízate Que no pasa nada Que no tengo mal ritmo A pesar de ir con Neumático blando Vale Gasly está ahí En una zona Que yo creo que no les corresponde Ahora mismo Al coche por prestaciones Y bueno De momento ya Segunda vuelta Circuito que sabéis Que lo paso muy mal Como es Baku O sea No me voy a arriesgar Ni un pelo Y si me tengo que saltar Toda vez A la curva de La curva 8 La del castillo Me la voy a saltar O sea Prefiero saltármela A tener un 0 Y sufrir Sinceramente Vale Perfecto Y ya estamos A la vuelta 3 Me voy a callar un poquito Para ir un poquito Ya más A mi ritmo Aquí no va a cantar Kimmy Tampoco le voy a cerrar La puerta Tengo mucho más Que perder Que ganar Conseguimos su rebufo Un poquito Obviamente Kimmy No me viene bien Que hagas esto Por favor Vale Hay un piloto ya Que se va a despedir De la carrera Es ¡Ostras! Son los dos McLaren Los dos McLaren Se han chocado Pues madre mía O sea Van últimos Creo Penúltimos En rendimiento Y encima Se chocan sus pilotos Pues Madre mía Que manera Dejoder Gran premio Baku Bueno a ver Es un gran premio Que ellos Supuestamente No deben de ir bien Bandor Ese que se ha quedado fuera A ver Kimmy Que consigue hacer Si Kimmy se consigue Quitar los pilotos De delante Uy va Ahí va Ahí va Ahí hay una buena liada Vale Kimmy ya consigue Levantar a Grosjean Que obviamente Grosjean Pues poco a poco Irá bajando De rendimiento Porque tiene El neumático Ultra Y este es el problema De ultra blando Que se desgasta Una velocidad Bastante importante Y nosotros aquí Con calma O sea Prefiero sacrificar La clasificación Para tener una carrera Más interesante En el entorno estratégico Vale Ha conseguido aguantar Mandos en aquí Pero supongo Que no tardará mucho En quitárselo De en medio Entonces estamos aquí Muy pegados A Grosjean Ahora No es momento De hacer tonterías Ahora es momento De ver En el momento Adecuado En el lugar Adecuado Y hacer la maniobra Y si no podemos Nos mantenemos detrás Tranquilamente Ahorramos batería Ahorramos un poco De combustible Y cuando tengamos Una oportunidad Clara De adelantamiento Sin liarla Genial Pero aquí perder Aeron delantero Y irte al muro Significa Tu carrera Al carré Dependiendo No Da igual que sea Por Un toquecito En el muro O porque Tengas aeron roto O sea No puedes hacerlo así Vale Reconen con Magnusen Ahora sí Kimi ha conseguido pasar Pero claro Ahora tiene DRS Magnusen Así que le puede Incluso Volver a adelantar Ahora mismo Kimi es El pobrecillo Porque no está A distancia Segundo Para el siguiente piloto Que tiene delante Nosotros aquí sí Tenemos DRS Mira, 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 mira Es que sin necesidad De DRS Vamos a poder Civil White Ahí vamos Rubén con calma Suelta el acelerador Que aquí se va a liar Bloquea Neumático Groen Se toca con Magnusen Otro abandono más Cuidado Oy, oy, oy Le toca el aeron Os lo he dicho Buah Estró el fuera Pues nada Habrá que intentar aguantar Con el aeron Un poco roto Se nota Obviamente se nota Que tiene mucha menos carga Pero bueno Yo creo que podremos aguantar Si estamos a rebufo Al menos intento aguantar Hasta la parada Luego que me lo cambien Y luego ir con el super blando Ya hasta el final Me voy a hacer una parada Por un Por tener el neumático Uy En un poco jodido Pero sí Cuidado esta curva Cuidado Que aquí Se nos va la flapa Guau Ahí he perdido Un montonazo de tiempo Voy a poner aquí Vuelta rápida A ver si consigo Recuperar un poquito Uy 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 Esa curva rápida Ahí voy a tener que tener Mucho cuidado Para no estamparme Contra el muro Intentar aguantar Si veo que no aguanto Pues cambiaré la estrategia No me queda otra Y pondré el super Y el super Para finalizar Son 11 vueltas Llego que puedo llegar Pero claro La estrategia se me va a pique Uff Aquí sí que he tenido que frenar Y aquí soy una presa fácil De Edison Y de momento Por velocidad pura No puede De momento No puede No puede No puede No puede No le dejo yo La puerta abierta Tampoco Vale Vale Esto me beneficia Tengo el DRS De De Kimmy Uah Kimmy que por cierto Está perdiendo ritmo Que el DRS aquí Es muy potente Como no lo cologres Aquí el DRS Te da muchísimo Y te quita mucho Como no lo tengas Fijaos Kimmy Que está con un ritmo Superior a los 2K Si no puede Si no puede En el momento Está luchando aquí No puede Cuidado Otra vez Que no quiero tocarme Que ya tengo Una parte de la herón Rota Y no me apetece Tener la otra También rota Vale Aquí supuestamente Si no pierdo Si no pierdo Muchísimo tiempo Aquí en estas dos Curvas enlazadas Tengo DRS Aquí tengo que frenar Porque aquí no tengo Tanta carga Por el laderón Deantero tocado Pero bueno Supuestamente tengo el DRS No hay ningún tipo De problema Ahí vamos Para Magnussen Raikkonen Le saca las pegatinas A Grotjan Pero cuidado Con Grotjan Que ha estado a punto De tocarse con Raikkonen Y ahora sí que Raikkonen Para afuera Raikkonen ya Se tiene que empezar a escapar Uff Un bloqueado He pegado ahí Pero tengo que quitar A Grotjan De en medio He sido consigo aquí A pesar de tener Más velocidad punta Que ellos De momento No estoy pudiendo Uff Uy Uy Que casi me paso Casi me doy También con Grotjan Ya me he dado con Raikkonen No quiero Una No quiero una doble Ración de hostias Sinceramente No quiero Vale Aquí le tenemos Aquí le tenemos Al bueno de Grotjan Y aunque Ahora pare en boxes Vamos a tener su DRS Y Raikkonen Es el Que ahora mismo Está en problemas Bueno 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 Ahí va Si va a parar en box Fijaos Como la alcanzamos Aquí A ver Sinceramente Está detrás de él Me beneficia Porque él tiene Un coche más rápido Supuestamente También tiene que tener Un ritmo más rápido Que el de sus perseguidores Y los pilotos De adelante Que haya un toroso Por ahí Que no está En su posición Nosotros con calma De momento Tenemos el DRS Nos podemos defender No nos vamos a meter Porque el AIA Va a perder Muchísimo tiempo Aquí intentando Defenderse Cuando yo No le he querido De atacar Porque a ver Hay que ser un poco Tontos Salvo que tenga El Aeron tocado O sea Que vaya muy mal De ritmo A mi lo que me beneficia Es estar detrás suya Para ahorrar Eh KERS Bueno AERS Ahorrar combustible Y ir encima Con el estero Un piloto Que es justamente Bastante más rápido Porque tampoco Lo estoy notando Ahora mismo Con una velocidad Que digamos Wow Yendo muy rápido Bueno O sea Se nota que ese es súper Que dura Un poco más Pero también Es un poco más lento Pero bueno Yo estoy con el blando O sea Yo debería estar peor que él En cuanto al tema de ritmo Pero si La diferencia De la primera Segunda temporada Está siendo acojonante ¿Eh? ¿Os acordáis La anterior Temporada Que eran solo Tres puntos de dificultad O sea Tampoco era tanto Lo mal que lo habíamos Pasado en Bakú Pero fatal Y en cambio Aquí Lo que estamos Ahora luchando Por puntuar Sin ningún tipo De problema Y con una estrategia Alternativa Que luego nos puede Dar muchos frutos Ahí está Tenemos De Ress Otra vez Con Raikkonen Pues no sé Si tengo el ritmo Suficiente Para escaparme Sinceramente No lo sé 75% No sé Qué hacer Que fijaos Que le pasamos Con un técnico Obús ¡Blocada de frenos De Kimi! Ahí estaba O por Llevármelo Llevármelo Menos mal ahí Que he frenado Un poco En recto Porque si no Hubiera habido Contacto Pero bueno Es muy raro Que un Ferrari Que está bastante lejos De nosotros En el tema De rendimiento Que es bastante superior Y no esté rodando bien Vamos de mi punto de vista Fijaos Que lo vamos a pasar Con un técnico Bus ¡Hala! Ya está Ya lo hemos pasado Pero es eso O sea La llama muy mal Cuando Vas tú detrás de ella Hostia Que me atraganto Va muy mal Cuando vas tú Detrás de ella Pero en cambio Cuando ellos van detrás de ti De repente Se vuelven otra vez Al ritmo normal No sé No entiendo Pero bueno Estamos cuartos Tratamos de ir rozando el pollo ¿Cómo viene? O sea Es que Fijaos la velocidad Punda O sea Que no entiendo Por qué Raikon Está rodando tan mal Mira La voy a colocar detrás A ver cómo va de ritmo ahora Botas ultra Es decir Que botra Eh Botras Botras Madre mía Ole mis huevos Con botras Pues botas Va a ir a Ultra blando Ultra blando Y veremos A ver el siguiente Si es el super O es el neumático blando Que fijaos Que no entiendo Sinceramente Por qué la llama Tan mal En Cuando vas detrás Suya No entiendo No sé A lo mejor no sé A lo mejor es a mí Únicamente A quien le pasa Bueno Peden va a pasar Con un auténtico boost También Que lleva el ultra También Se debe tenerlo en cuenta Esa estrategia Se debe tenerlo en cuenta Nos ponemos en su rebufo Todo lo que sea de ganar Nos viene Bien De fábula Para Gasly Que se coloca Con el blando Y bueno Cuidado a Gasly Que puede hacer podio O sea Cuidado a todo Rosso Bueno Bueno Ahora lo voy a pasar A ver No me interesa Luchar contra Pérez Porque yo necesito Que Pérez Lucha contra Gasly O sea Necesito que Los pilotos Que ahora mismo Están por delante Lucha contra Gasly Que de momento Está siendo Gran sorpresa No entiendo como Se ha podido escapar Vale Me acaba de decir Ingeniero por radio Que Verstappen Tiene un problema A ver De momento No veo Nada raro Pero si Le están alcanzando A una velocidad Bastante importante De momento No veo Mucho problema Vale Siguen parando Los que ahora mismo Tienen el neumático Ultra Y supongo que Toda esta gente Parará a poner El neumático Superlando Hasta el final Nosotros tenemos Que parar En esta vuelta Así que Con tranquilidad A ver si podemos Aprovecharnos De un doble DRS Por parte de Ocon Podría ser Asante interesante Por supuesto Vale Vamos a soltar aquí Vamos combustible No queremos Ningún lío más Queremos llegar A menos con Pate a Aeron Sin tocar Y luego Carrea un poquito Al ataque Pues claro A mismo Supuestamente Si no pasa nada Verstappen Tendrá que llegar A Ocon O si no Los pilotos Que vienen Por detrás De Verstappen Y ahí Tiene que haber Un poco De lucha Y ahí Nos podemos Beneficiar Están todos Bastante juntitos De momento Y quien sabe Lo que nos puede Parar luego La fortuna La suerte Y con un neumático Superior En rendimiento En rendimiento Y el neumático Que supuestamente Tiene que rodar Perfectamente Sin ningún tipo De problema Pero si Tenemos la desventaja De tener que parar Y encima Tener que cambiar Aeron delantero Ya Pero de momento Jorge Tranquilo Que vamos bien No te preocupes Sé que A ti te hace Mucha ilusión Verme como De gasto EERS Pero de momento Vale Estoy ya un topo Mola Ahí se nota Allí el neumático Eh Jojol Vale Vamos ahora Un poquito Aquí a Verstappen Le voy hasta Incluso a ayudar Creo Uy Cuidado 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 Aquí Sí Aquí a Verstappen Le he hecho Un favor Increíble Bueno Que no me toque Nadie Por favor Leclerc Que estás Muy cerca Ah vale Que Leclerc Para conmigo Ok Ok Digo Ahora Ahora para que me coja Y me de por detrás Y adiós la carrera Vale Vemos gente Super Super Vale Parámonos Cameradero delantero Vamos a salir Últimos 17 Sí Porque Alonso Está Muy mal Pero bueno También salimos Con Con los Neumáticos Y con Aerón Reparado Así que Si hemos tenido Un buen ritmo Con neumático Blando Yo creo que Con neumático Super Blando Tenemos que Empezar a ir Mucho mejor Vale Vamos a ahorrar Esta vuelta Un poquito De combustible Y vamos ya Poco a poco Alcanzando a los pilotos Que están delante Y que hay un montón O sea Y Ruben Y Ruben Con calma Con los Neumáticos No te los Comas En exceso Que tienes que aguantarlo Luego en la parte Final Y ya sabes tú Como eres con los Neumáticos Vale Bestapen tiene un problema Gordo Porque está pasando Todo el mundo Y Ruben Bestapen Se ha quedado Sin potencia Eso me da Esa sensación Así que nada Pues Eres un poquito Una presa Muy jugosa Que no te voy a dejar Escapar Porque encima Tengo que seguir Adelantando posiciones Tengo que recuperar Los 5 segundos Que he perdido Por el hecho De la de hoy Pues vale chicos Ya le tenemos aquí A Bestapen A ver Voy a esperarme Hasta la zona de DRS Para tener el DRS Con Bestapen Joder Que he fijado La velocidad Ahora Ya está Ya tengo el DRS Y venga Bestapen Lo siento compañero Con los problemas Que tengas Pero yo Necesito ir Un poquito más rápido Vale Vamos a poner aquí Ya un poquito De De Ers Normal Vamos a lanzar Aquí a Magnussen Para la segunda zona Creo que Bestapen También me ha cansado A mi Pero bueno Que la velocidad Punta de Williams Es incomparable Con la de Red Bull Fijaos como nos escapamos Vamos chicos Que los puntos Los tenemos ahí Vaya Vamos Que comparación Con Magnussen Wow Que pasada Le hemos metido Por tracción Pura Y por velocidad También O sea Le hemos metido Una 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 Zasca Impresionante Está ya muy bien Alcanzar Ese Renault No lo voy a cansar Por un pelo Ahora Magnussen Va a poder vengarse Un poquito de mi Por lo que Le he hecho Porque velocidad Punda También tiene El El Fast Los dos Renault Luchando Y esto puede ser Bueno para nosotros No tengo DRS Pero si Si voy a tener Rebunfo Y el Rebunfo Ya me viene Muy bien El Rebunfo Me va a venir Muy bien Vamos Se abre Mucho Carlos Y Posición Ganada Buah Que aquí Es muy peligroso Tirarse Necesitas tener Una atracción Es comunal En comparación Con el piloto Que persigues Para poder colarte En este tipo De curvas Gua Aquí Si lo hacemos Por el estudio Sería increíble Abreme el espacio Abreme el espacio Que casi me empotras Contra el muro Macho Que buena maniobra Le hemos hecho A Hulkemer Vale Siguiendo objetivo Carlos Hombre Si supuestamente Le dejamos A la zona de RS No habrá ningún tipo De problema Para ganarle La posición Nos quedan todavía Seis vueltas Tengo bien Cuidado aquí Con los neumáticos No los Fuerces en exceso Que la zona de puntos La tienes ahí Y Kimi sufriendo Kimi no tiene ritmo En este gran premio Bueno Nido Red Bull El todo roso de Harley Está ahí luchando También por el mundo Estoy superando Vendido De verdad No sé que se han tomado Los toitos bravos hoy Y bueno Pues Carlos Lo siento compañero Pero Hasta luego Y me rebufo O sea Es que La velocidad punta Del Williams Es descomunal Y no Y no he hecho Casi mejoras En comparación Con chasis Y dinámica En apartado motor Y fijaos Lo bien que vamos También he bajado La carga A dinámica En este circuito Para conseguir Más velocidad punta Y claro Pues el coche Va de lujo Va Muy bien Y ya estamos A tres posiciones De los puntos Uh Pues sí Kimi tiene problemas Es imposible Que Kimi Esté rodando Tan mal En este gran premio Tal 12 Está pasando Lo horriblemente Mal Y vamos a pasar Nosotros Ahora Pues el interior Madre Que pasada Le hemos metido Que pasada Le hemos metido Impresionante Pues nada Chicos Pues el objetivo Grosjan Vamos Creo que si Tengo el DRS Por un pelo Pero lo tengo Creo Sí Allá vamos Si bien No es en esta zona En la siguiente Es que fijaos Mira Mira Mírame Como nos acercamos Grosjan Vamos a aprovechar Ahora la mayor Velocidad Punta Que tenemos Nosotros Y venga Conservamos Confirmamos Posición Y ya estamos Un décimo Próximo objetivo Brendan Harley Ya zona de puntos Vamos Rubén Que tienes El octavo Posición La octava Posición Ahí Puntuar en Bakú Sería irte de la cueva Al menos Una carrera Irte a la cueva De haters De Bakú O de gente Que le sabe Muy mal Bakú Según como se mide Porque yo en realidad Este circuito no lo odio O sea No me disgusta Pero el problema Que ocurre Es que se me da muy mal En el 16 Se me daba como el culo En el 17 Mejoré un poco Y en este 18 Pues parece que También con un coche mejor Obviamente Lo estamos haciendo Relativamente bien Vale Tenemos aquí a Harley Tenemos aquí a Harley Vamos 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 a llegar aquí Llegamos o no Vamos Bien Lo tenemos Vale Muy bien Pues ya estamos en puntos Siguiendo objetivo Charles Leclerc Podremos con él Eso ya va a ser un poco más complicado A ver Viene cierto Que claro Todavía hay pilotos Con neumático blando Como Erison Por ejemplo Que ha hecho una parada Que ahora mismo Están delante nuestra Y que ahora mismo Llevan el blando Así que Supuestamente Si empiezan a luchar Deberíamos de tener Una oportunidad De conseguir Alcanzarlos Va a ser difícil Pero bueno No imposible Uff Ya el neumático Trasero Ya está Un poquito sufriendo Hay que intentar aguantar Como sea No puedo volver a parar Porque se nos va Adiós Muy buenas Los puntos Estamos Lucha Entre Erison Y el Red Bull Que supongo que sea Ricciardo Porque está detrás Verstappen nuestra Así que Tiene que ser Ricciardo Y ver ahí Si tenemos alguna opción Que eso sí Estoy sorprendido Porque Leclerc por ejemplo Va con Super Y de momento No se acerca Y Erison Está delante Con neumático blando Y está Ahí luchando Cuidado con Harley Que tiene el DRS Tiene que tener ojo Vale Si nos podemos escapar En estas dos Rectas Ahí que con el DRS Va a ser difícil Que se escape Y con rebufo Ahí Ahí hemos pegado Un pequeño Vale Yo aquí ya puedo poner Bajo Vamos a reservar aquí Un poco de él Vamos a empezar A reservar un poquito De energía Para ver si En las dos últimas vueltas Podemos atacar Que este coche Recarga bastante bien La batería Ahí sí podemos tener Una opción Sería muy bueno Pero bueno No Tampoco hay que hacer Muchas ilusiones En el momento Que la ya lucha Pierde en torno A tres segundos Por vuelta Y por eso Estoy ahí esperando Y no me quedo Tampoco con Los neumáticos traseros Esta culpa Lo peligrosa que es Y siempre me la tengo Que saltar Porque Si no Muro Y adiós muy buenas Ese Red Bull Me puede dar la vida Como siga luchando Y perdiendo Tiempo Porque ya está Leclerc ahí Que la IA Voy a repetir Que pierde entre Uno y dos segundos Encima si es un coche Más rápido Luego tiene La zona RS Que le consigue Lo adelantar Vale De aquí combustible Yo creo que vamos A darle ya Si Ya Harley Está perdiendo Terreno Con Grosjan Grosjan Está ahí En el límite A mi el líder No me interesa Me interesa A los tres pilotos De delante Que son los que Están luchando Ahora mismo Por posición Piquiardo Ha perdido posición Con los dos Sauber O sea Es que Es que La velocidad punta De los Sauber Son Bastante increíbles La verdad Están reservando Batería Lo bien Que nos haría Un poquito más De lucha Para conseguir La posición O al menos Esta es la batalla Para verla Pues vale Chicos Yo creo que ya Vamos a emplear En modo Vuelta rápida Yo creo que nos va a llegar Hasta el final Ya Reza para que sigan Luchando De momento Grosjan Lo tenemos ya Dos segundos Sería un puntito En Bakú Que no sería Nada mal Pero oye Una pequeña lucha Nos puede Al menos Dar una oportunidad De luchar Con la novena O octava posición Está ahí Riquiard Intentando Entrar a los dos Sauber Que lucha Tiene que haber ahí Fijaos Venga hombre Que tres En una En una Esta No puede ir bien La cosa Eso si Edison Está aguantando De una manera Impresionante Con un neumático Peor Está aguantando De una manera Increíble Fijaos ¿Cuánto le habremos Poder recortar En este sector? A ellos Unos dos segundos Perfectamente Con esta lucha Nos viene de lujo Dos segundos Exactos O tres segundos Pues estamos A cinco segundos En el anterior Paso por ese sector Vamos 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 A ver Rubén Aquí cuidado No te la juegues No acabes Uff Uff Me he visto Allí en el muro Me he visto Allí en el muro O sea Vamos Menos mal Vamos 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 Bueno No me va a dar No me va a dar Ese alerón delantero Que he estropeado Joder Que rabia Deberías Deberías cambiar A la mezcla Tranquilos Nos vamos a llegar Ya No te preocupes Por nada Nos vamos a llegar En esta décima posición Un puntito Que oye Que pase Bakú No está tan mal Tampoco Ahí va a adelantar Oh Cuidado a Leclerc Que le pide la posición A Riquiardo En la línea de meta Ostras No tiene que estar Contento El piloto Australiano Con la velocidad Punta de su Red Bull Bueno Cinco posiciones ganadas Bueno Miento cuatro Porque había penalización De un piloto Que creo que ha sido El propio Leclerc Ferrari se ha dejado El pellejo Para conquistar Hoy la victoria No puedo evitar Preguntarme David Cuál es el elemento Diferenciador Respecto a sus competidores Creo que las condiciones De hoy eran perfectas Para su coche Viento Trazada Temperatura Un conjunto de cosas Estos coches Cobran vida Cuando los neumáticos Alcanzan la temperatura Idónea Así que cuanto menor Sea el esfuerzo Para mantenerlos ahí Mejor tenderá A ir la carrera Y eso es exactamente Lo que ha pasado Su coche parecía Muy cómodo En la carrera Aquí vienen Para subir al podio Allá donde vayamos En todos los rincones Del mundo Las banderas Del caballo rampante Dominan Las gradas Y hoy aquí Desde luego Ondean con orgullo Ferrari vuelve A reinar En lo más alto ¡Ay Dios! Gasly en podio Se ha logrado Ante Storros Un podio Que Williams Impresionante Sin Ixix Se te acaba De ir la leyenda Al menos en este canal ¡Oh Dios! Pues nada Pues decimos ¿A final no nos hemos quedado? A 2,1 Es que ya Los neumáticos Taseos los teníamos Bastante jodidos Y Leclerc Y Leclerc Ahí estamos de acuerdo Bueno Leclerc y Gasly Han sido los mejores pilotos Y de vuelta rápida Pues impresionante Nos hemos quedado Seis vecinos De la vuelta rápida Y no hemos usado Intrablando Otro puntito más A ver Vamos a la clasificación Hamilton Vetele Empatados a puntos Luego Riquiardo III Que ha bajado Bastante Por esta carrera Luego Vota Raikkonen Ocon Pérez Verstappen Y luego nosotros En noveno lugar Bueno 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 Y constructores Estamos quintos Todavía Con 19 puntos Pues chicos Grabo Lo que tal Graba de peticiones Que esta carrera Habrá sido poco A lo mejor Hago como en China Alguna cinemática Nuestra Hago la miniatura Y ahora volvemos Bueno Tampoco tan fácil Vamos a hacer Vamos a hacer un poquito A pelota Al grupo motor Quizá deberían pedirme No me lo creen Va Mejor No queremos Que se enfaden No queremos Que se enfaden Ahí estaba Inma Ahí Mirando el whatsapp Bueno Pues carrera A ver Complicada Obviamente Porque Podríamos incluso Haber estado Un poquito Más arriba Pero siendo Bakú Siendo yo Y siendo como es Fumla 2018 Pienso que hemos Hecho un muy Buen trabajo La verdad Conseguido batir A ambos 4 a 1 Tanto a Stroll Como a Grojan 6-3 Y 22 a 13 O sea Lo tenemos bastante Bien encaminado Y venga Puntitos Vamos 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 Venga Quiero puntos Que hay que seguir Mejorando en monoplaza Y a ver si A segunda mitad de temporada Podemos tener una opción De conseguir un podio Vale Esos 500 puntitos Que bien me van a venir 1600 puntos Creo que tenemos Renovación de contrato La siguiente carrera Oh no Mira ahora A ver Esto es lo que nos ofrecen Ostras ¿Es esto? Espera Eh 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 Bajemos Por favor Bajemos Y a ver Eficiencia de parada Vamos a poner Nivel 1 Podría decir Alguna parada Para que Vamos a ver Vamos a poner esto Vamos a seguir Un poquito más arriba Oh Lo tenemos Si señora A todos los tipos De mejoras reducidas En una semana Bueno 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 Esto va bien Porque ahora Todas las mejoras Que vamos a hacer Van a llegar En el siguiente Gran premio Consumo de combustible Sistema de recuperación De energía ¿Qué hacemos? Consumo ¿Qué tenemos aquí? Sistema de recuperación Pues consumo Para el siguiente Gran premio Y encima Tenemos una reducción En los puntos Pues perfecto Pues va a llegar Bastantes mejoras Para el siguiente Gran premio Uy Con poquito Queda para esto Vale vale Para el siguiente Gran premio Dinámica Y ojo Que podemos Meternos En el nivel De los 4 primeros A partir de aquí Para España Para Francia Y para España Vale Dos vienen Para España Así que ya tenemos Mejoras Para el siguiente Gran premio Vamos España encima Uf Aquí tenemos Que intentar Conseguir También puntos Luego Mónaco Luego Canadá Si tenemos Que hacer una buena Actuación Luego viene Francia Y luego Austria Austria es el lugar Chicos Si queremos conseguir Primer podida temporal Austria es el lugar Bien Pues nos ponemos Cuartos Si Ya somos el equipo Que va A luchar En la alternativa A los 3 grandes Venga Pues vamos a continuar Chicos Tenemos que seguir Mejorando en monoplaza Ahora mismo Me iré a hacer Los entrenamientos Del gran premio De España Mira Tenemos todavía Cosas que podemos Seguir Usando Así que bien Muy bien Muy bien Esto va bien Así que chicos Yo espero que os ha gustado Mucho este vídeo Como siempre Se hace que le deis Un gran me gusta Que lo compartáis Por todas las redes sociales Que podáis Y suscribiros a la canal Para el próximo vídeo Si nos veremos En el siguiente Adiós